hola cómo estás bienvenido nuevamente a este canal de esta servidora giovanna espero que te encuentres bien y en este vídeo de hoy es el vídeo del catálogo el nuevo catálogo que lanzó pharmacy desde el mes julio hasta diciembre de 2022 me llegó ayer y hoy te lo voy a presentar cómo se ve este catálogo yo he visto la portada he tratado de no ver las páginas para verlo juntos vamos a verlo uno o dos páginas y vamos a ver la portada más para que ustedes vean cuando lo vean por ahí ese nuevo catálogo ese pharmacy vamos a empezar este es el nuevo catálogo de la compañía pharmacy como ustedes pueden ver ven aquí el logo en una muchacha con estos labios con un color que cuando lo vi dije creo que lo tengo y me puse en este vídeo para para tener el mismo el mismo color que me un por acá vemos también que es de u.s y canadá entonces eso significa que este catálogo está base para el este para los eeuu y para canadá un solo catálogo vamos a tener los dos países y también para méxico va a tener otra nueva portada entonces ya ya también está disponible para ellos que vemos por acá vemos también la parte de atrás vemos doctor cituna y ese cuidado de la piel esa piel como se puede radiante y doctor cituna doctor cituna si ustedes no saben un doctor turco que fue creado por la compañía él creó la compañía pharmacy con esos productos maravillosos de cuidado de la piel del pelo y bueno esto es este pharmacy si no lo ha probado siempre te lo recomiendo la gente que lo prueba le gusta y bueno aquí hacemos estos vídeos en estos canales de los productos reseñas y todo eso vamos a empezar acá a ver qué podemos esperar en este nuevo catálogo la primera página que salga y salió aquí salió un producto de maquillaje estamos aquí en la página 26 y 27 tenemos sombras entonces aquí vemos que está en tres idiomas va a estar en inglés español y francés para las personas allá en canadá entonces acá dice el precio también vemos que está de 11 90 y u.s. y 15 en canadá siempre canadá va a ser como el valor de dinero un poco más alto entonces el precio también un poquito la diferencia entre unos cuantos dólares aquí vemos a los tres colores de esta sombra y siempre te va a decir que somos dermatología free gluten free entonces eso es lo importante ahora que queremos cuidarnos ver no tener ese químico en nuestro cuerpo nuestro rostro esta compañía los productos son especialmente para eso que vemos por acá en la página 27 vemos a echado las sombras pero esta es la sombra cremosas y entonces también el precio hay cuatro diferentes tonos y el precio de 13 90 y este que es una aquí un prime para las sombras este yo te lo recomiendo yo lo uso diariamente cuando me voy a poner el maquillaje abajo me pongo el primer me lo sello con polvo y comienzo con las sombras entonces este precio de 11 90 y para canadá 15 dólares y si esto lo que vemos vamos a ver otra página la que salga y acá vemos este cuidado de la piel del acné entonces aquí vemos de la página estamos en la página 26 y te va a decir la rutina diaria para el acné si tú sufres de esa acné e intensa entonces está buscando un producto que te pueda ayudar aquí tenemos por ejemplo comienza con tu lavado de rostro y el precio es de 30 dólares entonces tenemos el tónico el suero y aquí una crema hidratante entonces esta es la línea del acné también hay si lo quieres comprar por separado o de repente si te quieres ahorrar lo quieres comprar todo junto por paquete también también hay esa opción y la línea que salió por acá es esta la página 56 y este bloqueador solar tenemos comenzando con el aceite si te quieres broncear este tiene un espías de 6 y el precio de 15 dólares y aquí el bloqueador solar es una maravilla si tú lo has probado si no te cuidas de la piel y está buscando un bloqueador solar que no te deja grasoso no te deje mancha blanca que te cubra de rayos del sol te recomiendo este justamente lo tengo abajo de este maquillaje cuando no me maquillo me pongo mi hidratante mi suero y bloqueador solar y ya muy importante cuidarse la piel esto va a ir en el rostro lo puedo usar en el cuerpo y este precio es de 18 dólares tenemos también aquí el after gel por ejemplo y este tiene la aloe vera 93% aloe vera después del sol ya uno se quema está pronunciado quiere algo que te hidrate este es como por ejemplo tener un aloe vera para refrescarte entonces viene un pomo muy ideal si lo pones en la nevera para que se sienta un poco de frescura o también yo lo uso de este no tengo tengo del otro tipo de que era la otra presentación lo tengo disponible también en mi nevera pero esto en aquí en las bolsitas tú te pones un parche te pones esto para las ojeras te baja esas ojeras y se sienta riquísimo entonces este precio de aquí hay dos precios por ejemplo aquí ya vemos ya que en yo es es de 20 dólares y para canadá es de 25 y este es un nuevo producto que es un lip balm entonces por ejemplo un protector para los labios y este te dice que tiene un espías de 15 entonces está protegiendo también del sol no lo tengo lo saca lo sacaron de julio primero no lo tengo yo lo he visto lo voy a ordenar en estos días pero si este es disponible entonces te va a hidratar los labios ahora es perfecto para verano invierno te quieres hidratar en los labios esto buena hidratación y ya después ahí te puedes a maquillar y todo eso los labios pero si esto que vemos en esta página también está en español inglés y te dice que es protege los labios con ingredientes orgánico vegetal ingredientes 100% veganos entonces todo lo que ustedes ven de esta compañía pharmacy si no lo ha probado son productos de turquía entonces acá tiene tres años en los eeuu unos meses en canadá y en méxico pero estos productos son maravillosos son te queda bien hay de todo maquillaje cuidado de la piel del pelo son veganos gluten free todo lo bueno está aquí en esta compañía así así más o menos está viendo este catálogo yo te lo voy a como te dije te voy a dejar en la descripción en el link que tú puedes ver el catálogo digital si te interesaría ya para todos los clientes que comienzan a comprar ya se van a llevar su nuevo catálogo y eso está disponible para ustedes también quisiera hablar ya para terminar del tema de la inflación como vemos es una una crisis que estamos pasando es global la crisis que ha subido todo de precio porque te hablo aquí porque eso nos mandaron en julio primero nos mandó la compañía un correo electrónico un email diciendo de la inflación ha obligado pharmacy a subir unos dólares en algunos productos ya habíamos visto en el otro catálogo esa y los nuevos productos también ese incremento de precio como el de 5 dólares a 10 dólares la diferencia pero también hemos visto también en este catálogo te lo va a decir y también la página web que algunos productos no en todos ha subido a un dólar por ejemplo aquí tengo el jabón de titri este jabón de titri que la gente todos los jabones le gusta el de calándula el amarillo el titri jamás también de perlas pero este jabón de titri normalmente precio en el otro catálogo era de 5 90 ahora va a estar 6 90 ha subido casi un dólar eso quiere decir también que ya ya es pensando ya cuando ya tengan nuevo porque ya en mi display que expuesto esta semana se me ha ido los jabones estoy esperando un nuevo productos para poner en vista entonces ya cuando ya venga este producto va a estar a un dólar más por el incremento de inflación otro producto que va a ser impactado por un dólar también por esta inflación es los mate list y uno de sus preferidos de las mujeres la gente le gusta y este mate list y fue que usé en este vídeo que es el 08 normalmente este mate list y era el precio era de a 11 90 ahora va a estar 12 90 entonces va a subir también a un dólar entonces si tú prefieres estos mate list y el descuento todos los productos siempre hay esa opción que tú te puedes unir por 20 dólares que pagas una vez y todos los productos los tiene a un mitad de precio y así cosas pero también si no quieres ofrecer en tu emprendimiento en la compra y venta lo puedes hacer y tener esa oportunidad porque las otras personas también lo pueden hacer entonces esa opción siempre está disponible para ustedes pero si eso quería hablarles de ustedes del nuevo catálogo y del mate list y que está ahora también la infracción que ha ha subido los precios entre un dólar no mucho no desagerado ellos dicen y lo anoté acá que fármica siempre hemos visto que fármica una compañía que trata de mantener los precios accesibles como ellos lo dijeron al principio pero con eso con esta inflación que ha pasado ha sido la obligación que la compañía ha tenido que subir por unos cuantos dólares pero también tenemos siempre esa opción cada mes esta compañía te ofrece también descuentos promociones paquetes y en esos momentos cuando hay esas opciones de descuento compra uno te llevas el otro gratis a que aprovecharlo no cuando esos momentos así hasta aprovecharlo porque tú vas a tener si tú lo ves como una compra y venta para la gente que ve como esto un emprendimiento ofrecer así te lo recomiendo yo lo hago en esa manera y si esa es la manera que uno tiene que ahorrarse cuando está en esas promociones entonces sí también hay esas promociones semanalmente a los clientes si compras de 50 dólares siempre te llevas un producto gratis semanalmente la compañía ponen eso entonces eso te quisiera decir siempre hay que ver un visto bueno a un visto malo y en este vídeo te lo quise decir cómo cómo se va a ver está esta información espero que te haya gustado tengo también unos cuantos vídeos que quiero hacer estaba un poco más de la voz pero ya ya me siento un poco mejor esos días tuve descansos tratando de no hablar mucho pero pero ya me siento bien y si tú estás enfermo también toma mucha cosa caliente gárgaras y trata de de relajarte la voz y esta es la información que te quería brindar hoy el nuevo catálogo que cómo se ve la portada de la inflación que ha subido a un dólar algunos productos y siempre llevándote información de ese descuento si quisiera ordenarte ahorrarte te lo puedes ordenar en esa manera espero que te haya gustado yo voy a venir la próxima semana con otro tipo de vídeos también me han dejado sugerencias como de los mate list y cómo se puede usar cómo te puede durar en este vídeo por ejemplo como le dije usé este 08 que se ve así así se ve y también me puse el brillo como vi en esta portada ella tiene un brillo mate list y se va a secar mate entonces usted este que es el lip blomper el lip blomper aquí para darte ese brillo y si esta es la información que te quería brindar espero que te haya gustado si tienes alguna sugerencia abajo me lo puedes dejar si no estás suscrito al canal puedes suscribir porque así te puedes ver los vídeos semanales que yo te ofrezco con mucho cariño para ustedes muchas gracias y cuídense nos veremos en el próximo vídeo bendiciones bye